Super se miren que yo ya estaba cansado de estar en mi cuarto, de estar encerrado en esas cuatro paredes Y yo dije me merezco un nuevo ambiente Y adivinen para donde me vine Uy ustedes no se lo van a creer Uno, dos, tres A la cocina Estoy viendo tu voz estéreo y la secretaria quita a maridos y por decir mucho a Pautips Pinche Pautips, ahora destruyendo hogares a la verga Esta relación se acaba de ubicarla ¿Qué? ¡Que terminaron a la Pautips! Hola de nuevo a todos mis fans de Instagram Hago esta pequeña history para decirles que efectivamente Sí, me operé la nariz Pero esperen, antes de que me digan plástica de mierda Todo fue con fines de salud Antes me dolía mucho la espalda y con esta operación ya no Igual todo me lo hice con el doctor nariz de verga Siempre se los he recomendado Solo levantamos un poquito la puntica como lo pueden observar Y ya, se los recomiendo muchísimo Siempre que vayan a hacerse un proceso así Vayan con un profesional, ¿bueno? Marica, se me ocurrió un video y tengo que grabarlo antes de que se vaya la luz Vamos a hacer esa vaina Adivinen qué perra alcanzó a grabar el video antes de que se fuera la luz ¡Sí! Nuevo video, ahorita a las 7 y 38 Alístese, 7 y 38 en mi perfil, ya veré Ustedes a veces me escriben Gracias por subir tus videos, te amo No, maldita Gracias a su merced por verlos Por comentarlos, por darle like Usted es la razón de esto, desgraciada Usted es mi dueña Yo soy su perra Muchísimas gracias en serio por verlos, los amo Ustedes a... Ustedes a... Y yo... ¡Perdón! ¡Puta! Eres una puta Te dije que estoy enferma y estoy a punto de morirme y te valió verga Prefieres tu puta trigonometría Entonces, me voy a morir en tu cara y te van a echar a la cárcel Entonces... ¿Ya escuchaste una nueva canción? Obviamente, marica, es mi favorita Tienes que escucharla ¡Suscríbete! Ja, no voy a morirme y te van a echar a la cárcel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!